¡Gracias! ¿Cómo terminamos así? No sé cómo pasó. Todo lo que sé es que quiero que esto nunca se acabe. ¿Sabes? Tengo la extraña sensación de que nos conocemos en la vida real. Cantito tonto. Estoy segura que me daría cuenta de tu encanto y tus juegos a mil kilómetros de distancia. Nunca se sabe. Un hombre puede soñar, ¿verdad? Por favor, mi Lady. Han pasado cinco años. Necesito saber quién eres realmente. Lo sé, Chad. Y lo sabrás. Lo prometo. Solo cuando esté lista. Esperaré una eternidad por ti. Eso ocurrirá. Puedo sentirlo. Al siguiente día. Ay, ya casi llego. Te veo pronto. Hola. ¿Ah? Oh, Mari. Me alegra verte de nuevo. A mí también, Alia. ¿Estás emocionada por nuestro escape de fin de semana? Estoy tan feliz de que mi tío nos dejara usar su cabaña fuera de la ciudad. Sí. Un fin de semana de chicas es todo lo que necesitaba después de tanto estudio. Bueno, sobre eso... Verás, Nino quería venir, pero él no quería ser el único chico y finalmente, Adrian tenía tiempo de su modelaje, así que... Hola, Mari. Hace tiempo que no te veo. ¿Ah? ¿Adrian? No veía a Adrian desde que nos graduamos de la preparatoria juntos. Quiero decir, lo veo en las revistas de moda todo el tiempo, pero no he hablado con él desde hace años. Todos vivimos vidas muy ocupadas ahora. Estoy con Cat Noah ahora. He estado con él por un tiempo. Aún siento algo por Adrian, pero es alguien del cual no tengo interés de persuadir más. Soy finalmente feliz. ¿Qué tal, Adrian? ¿Te ves bien? Oh, chicos, ¿están listos o qué? Oye, niña, espero no te importe sentarte al lado de Adrian durante el viaje. Nino quiere controlar la música. No, no, en absoluto. Oye, parece que vas fuera del mundo. ¿Estás bien, Marinette? No, 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 no. Oye, parece que está bien, Marinette. Oye, parece que realmente vas fuera del mundo. ¿Estás bien, Marinette? Es todo. Muy especial, es alguien muy importante en mi vida. Oh, ah, ¿alguien especial? Hmm, entonces, él debe ser un chico suertudo. Todos saben que estoy con alguien, pero no puedo decir que estoy con Katnoa, porque Alia, la famosa Ladyblogger, escribió un artículo completo en donde Ladybug y Katnoa están juntos. Ok, ya estamos aquí. ¡Qué hermoso lugar! ¡Vamos a instalarnos! Oh, voy a tomar una bebida. ¿Alguien quiere algo? Hmm, yo sí. Marinette, ¿tú quieres algo? Yo, um, no lo sé. Estoy segura de que uno no haría daño, ¿cierto? Ese es el espíritu. Chicos, es hora de los selfies. Oh, genial. Esa chica Marine todavía está por aquí. ¿Y ella está pasando un fin de semana entero con Adrián? ¡Ella no debió ser invitada! ¡Esto es inaceptable! ¡Hotmoth, soy yo de nuevo, Laila! ¡Ja! Mientras tanto... ¿Estás segura de que no quieres entrar al agua? ¡Oh, lo haré! Solo me tomo un tiempo para calentarme antes de nadar. Voy a tomar el sol por ahora. Creo que puedo cambiar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Esta fría! ¡Te pasas! ¡Oh, vamos! No es para tanto. Sabes que me amas. ¿Ah? Oh vamos, no es para tanto, sabes que me amas No, saca esa idea de tu cabeza ¡De ninguna manera! Oigan, una kuma está atacando Debo filmar esto para mi Ladyblog Nino, tú ven conmigo Marinette, ¿quieres ver a Ladyblog de Catnoa en acción? Creo que tomé demasiado vino, así que voy a sentarme a dormir un rato y echar una siesta Yo también, quiero decir, me quedaré también, estoy bastante cansado Sí, sí, una siesta suena bien Ya veo, bueno, volveremos tan pronto como podamos Bueno, me voy para esa siesta ahora Sí, yo igual, nos vemos Nos vemos Black, las garras Tiki y motas ¿A dónde crees que vas, Alia? La fiesta acaba de empezar ¿Qué es lo que quieres, Volpina? No me invitaste a tu escapada de fin de semana Pasé tres noches a la semana cuidando a tus hermanas mientras tú salías con Nino Y nunca pensaste preguntarme si quería ir Traes a esa chica Marinette que no has visto en meses, eso no es justo No quise ofenderte Laila, Marinette es mi mejor amiga No importa cuánto tiempo pasemos para reunirnos, ella siempre será mi número uno Si te sientes tan mal, debiste haberme preguntado si podías venir Solo dices eso porque soy una amenaza Deja en paz a estas personas, Laila Oh, tengo que tomar esto para mi Ladyblog Tú no lo entiendes, Ladyblog, así que lárgate Vuelve a atacarme y ella cae a su muerte desde el poste de teléfono ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dejaste tu ubicación cuando publicaste esa foto Fue fácil secuestrarla No me movería si fuera tú Marinette Es una ilusión, no caigas en eso ¿Cómo estás tan segura? Eh, bueno... Marinette y yo somos muy buenos amigos Nunca me arriesgaría a que ella estuviese en problemas solo por una suposición tuya Lo siento, mi Ladyblog Voy a tener que confiar en mi instinto esta vez ¡No! Vas a pagar por engañarme así ¿Dónde está ella? Ya es suficiente ¡Hora de morir! ¡Gabnoa, no! ¡Gabnoa, no! yo es hora de despertar a marina no pero dónde está golpina ella se fue la mamá de la y la vino a buscarla ahora debemos ir a casa y descansar te golpeaste muy fuerte la cabeza desearía hacer más ayuda para ti a veces siento que sólo me interpongo en el camino de ningún modo sólo intentamos proteger a tu amiga esa es una de las cosas que admiro de ti nos vemos gatito 10 minutos después bueno ellos no están en casa todavía puedo entrar y espera un minuto porque no está aquí y porque está usando la puerta principal esa no es su habitación y si está buscando marina es decir a mí tiki motos fuera que no es pe ah no porque estaría aquí un chico tan guapo como cat no a acabo de verlo entrar y estás tú aquí tengo una pequeña prueba para demostrar que eres tú no soy doctora pero tus ojos tienen una leve respuesta tardía sí mi gatito probablemente tienes una leve conmoción cerebral si sabes quién soy debes saber que estoy con ladybug lo sé es por eso que lo hice tiki puede salir a la terrancita era cuestión de tiempo para que estos dos lo descubrieran jajaja tú lo has dicho lo sabía lo sabían rápido salgamos de aquí jajaja ah ese plag bueno estoy feliz de que seas tú marinet tengo mi mejor amiga y mi novia en una sola persona adrian yo estoy feliz de que seas tú adrian yo estoy feliz de que seas tú estoy feliz de que seas tú ah 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 chicos ya llegamos tenemos unas increíbles tomas del ataque de la kuma jadi di que pasa porque tienes y desde hace años que estado esperando estoνο esta no estaba saliendo con alguien he jajaja pasaron muchas cosas desde que se fueron es nuestro pequeño secreto Lo que digas niña, vamos, comencemos la fiesta de nuevo Puedo decir que soy un gato afortunado Saludos para Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete para que lleguemos a los 500 mil suscriptores Nos vemos en la próxima